¡Suscríbete al canal! Noé de Barragan, Bill Kristol, Karen Finney, Enric Santor un discos dos mil dieciocho milterme elecciones en President Trump's recentes Pogutu y LeBron James, CNN State of the Cartoonion, Manafort's extravagant trial in this way, State of the Cartoonion, Jake Tapper imagines de more extravagant details of Paul Manafort's trial including his ogutra geos fashion choices. CNN de Valpatrick, 2020 Speculation is touching in an interview with Jake Tapper, former Massachusetts governor de Valpatrick. Discuses de especulación datemage a Jen G. Trump in 2020 CNN un cancelar 011-22 United States, English, Configuración desactivado HQHDHQS de los Soul de Gove Warrior in Ohio? Soul de Gove Warrior in Ohio? CNN ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente Santorum, them sabe trier to divide America CNN 855 State of the Cartoonion, Manafort's extravagant trial CNN 1-28 de Valpatrick, 2020 Speculation is touching CNN 434 House, Foreign Affairs Chai, NK Slied in Everly Agreement CNN 1-31 Trump Troy and Feinstein O'Boober A.J. Hetsby CNN 1-23 Trump TN6 concernet about on JR.S. Posible legal geopardy CNN 54 CBS, apóstrofe 60 Minutes Fager non returning to work CNN 1-29 O'Boober A.J. Warnage Institution y Price Identity Politics CNN 85 Inside Politics, Rangos Torrasa CNN 5-30-11 Children Rescued from New Mexico Compound CNN 1-18 Trump Defends on Smithing with Russian CNN 051 de Valpatrick Defend work at investment firm CNN 1-37 Patrick, y Supporting Piaching Trump If. CNN 054 Vox Founder Confederate Statue Opened CNN 042 Morning News Briefing from CNN CNN 1-17 Eris Watford Erthroops Are Actuallido en CNN 3-9 Siguiente video proporcionado por Nino Asington, AP, la, decisión del presidente estadounidense Donald Trump El presidente de participar activamente en las campañas para las elecciones de noviembre causa preocupación entre algunos republicanos que temen que esté complicando las estrategias de candidatos del partido A estos dirigentes les preocupa que el triunfo o derrota de sus candidatos dependa de la popularidad de Trump, lo que confunde su camino para mantener el control del Congreso Pero Trump no tiene planes de apartarse de las candilejas Además de un acto proselitista en Ohio el sábado, planea realizar dos eventos de recaudación de fondos en su club de Golf Trump National en Westminster, Nueva Jersey, la semana próxima para candidatos republicanos al Congreso De acuerdo con un funcionario de campaña familiarizado con los eventos, el funcionario habló a condición de preservar el anonimato Trump se presenta como la estrella de los comicios, se inserta ávidamente en primarias estrechamente disputadas, encabeza concentraciones en estados cruciales y multiplica sus esfuerzos de recaudación para republicanos La semana pasada, Trump aceptó donar parte de sus fondos de reelección a las campañas de 100 candidatos republicanos al Congreso Y se espera que se vuelva aún más activo a medida en que se acercan los comicios, funcionarios de la Casa Blanca dicen que va a reservar espacio en su calendario para viajes y eventos de recaudación que se prevé superarán en magnitud a los de los expresidentes George W Bush y Barack Obama Al Cardenas, expresidente del Partido Republicano en Florida, dijo que no se trata de Donald Trump Es una estrategia de alto riesgo y hay mucho en juego, la pregunta que enfrentan los republicanos es si apelar a los partidarios de Trump es suficiente para ganar distritos disputados o si sus senderos a la victoria dependen más de capturar una porción de los independientes y mujeres suburbanas desalentados por el torbellino que es el primer periodo del presidente Si perdemos la contienda por gobernador por primera vez en 20 años, de pronto las probabilidades de Trump de ganar en el 2020 bajan con un gobernador demócrata, dijo Cardenas No puedes ganar una elección presidencial si eres republicano y no ganas Florida Los colaboradores de Trump dicen que nadie anima a los republicanos como este, apuntando a los miles que esperan en colas para asistir a sus eventos de campaña Trump ha realizado 17 desde que asumió la presidencia, dicen que el objetivo es conseguir que los votantes locales que respaldaron a Trump en el 2016 participen ahora en los comicios de noviembre Pero hay indicios de que la impopularidad de Trump con el electorado en general pudiera dañar más que ayudar a candidatos republicanos individuales Aunque los republicanos han ganado elecciones especiales desde que Trump llegó a la Casa Blanca, han logrado márgenes más estrechos que en años previos Además, los demócratas han conseguido dos importantes y sorpresivas victorias, por un escaño senatorial en Alabama y uno de representante en Pensilvania Más noticias en las frases más controvertidas de Trump, fuente, expreso Más noticias en las frases más controvertidas de Trump Más noticias en las frases más controvertidas de Trump